Bueno, buenas tardes, buenas noches a todos. Muchas gracias por venir. Todos tenemos tantas cosas en esta época del año, pero también dejarnos un espacio para conversar sobre familia en el contexto del reciente sínodo, pensamos que era importante. No dejar pasar más tiempo, no es la última conversación, ojalá sea la primera de muchas. Para los que no nos conocen, Lucho Jensen y Lalejudero, vamos a cumplir ahora el 12 de diciembre 35 años de matrimonio, 4 hijos y estamos en el cuarto tiempo. En cualquier parte de su nacida estamos celebrando de una forma muy impresionante. El título de nuestro encuestro hoy día es La vocación y la misión de la familia en la iglesia y en el mundo contemporáneo. El título del sínodo de este año, del sínodo ordinario. ¿A qué nos invita el sínodo de la familia? Y sobre todo, por estar aquí junto al santuario, en esta casa, quisiéramos pensarlo y pensarlo juntos. Y sobre todo, aquí nos invita como Schoenstatt, como Schoenstatt, entre comillas, en salida. ¿No es cierto? El propósito, el impulso para los próximos 100 años. Bueno, esa es la invitación, digamos, que tenemos hoy día para conversar entre todos. Nos hemos dado cuenta con Pili que es importante tener una idea general de qué es lo que son los sinos. Porque hay una primera cosa que... ¿De qué se trata? ¿De dónde viene? ¿Para qué sirve? ¿Qué es lo que se busca con esto de los sinos? Y también con Pili tuvimos la suerte de representar a Schoenstatt en la parecida, que viene siendo el sínodo latinoamericano, al estilo latinoamericano que es distinto. Y que veamos también cómo eso ha enriquecido la experiencia de los sinos a nivel mundial. O sea, cómo esto de la Iglesia latinoamericana va a la delantera. O sea, de alguna forma esto de la corriente de retorno que hablaba el Padre, aquí uno es testigo de que eso es verdad. O sea, ahí está esta cosa profética del Padre que es impresionante cuando uno la vive. Es un poco lo que queremos resumir en la primera parte. La segunda parte, queremos un pequeño sobrevuelo de cuáles son los contenidos del primer y el segundo sinos. Y por qué el Papa le ha dado tanta importancia a la familia, llamando a dos sinos sobre el tema. Y la tercera, un pequeño sobrevuelo de cuál sería desde la perspectiva de Schoenstatt, especialmente en este tiempo jubilar. Que tenemos las gracias del jubileo, en que hemos celebrado 100 años de vivir la alianza, que hemos llamado a la cultura de la alianza. Y que eso se resume en esta frase que hemos hecho nuestra, que es del Papa, de Schoenstatt en salida. ¿Qué significa esto en el campo de matrimonio y familia? Y sobre todo, quisiéramos después tener intercambio con ustedes para empezar un diálogo y una toma de conciencia de la riqueza que tenemos. Y, como decía el Padre, regalos son tareas. Muy cortito, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de leer las charlas del Padre en Roma, después del Concilio Vaticano II. En que hay en síntesis, el Padre dice, lo que Schoenstatt ha vivido en los últimos 60 años, es lo que la Iglesia quiere vivir a partir del Concilio Vaticano II. Eso tiene un peso enorme. Parafraseando eso, lo que nosotros podemos decir ahora es que lo que nosotros hemos experimentado en la obra familia de Schoenstatt es lo que la Iglesia quiere experimentar de aquí para adelante. Y eso tomémoslo en serio. Es un poco lo que quisiéramos que nos lleváramos después para la casa. Las fotos del sínodo ustedes la han visto muchas veces. El sínodo el año pasado duró poco más de dos semanas. El sínodo ordinario, ahora en octubre, duró tres semanas. El Santo Padre siempre ahí, en la testera, todos los días, sacó la audiencia del miércoles por la mañana, escuchando a todos, interviniendo muy, muy poco, casi nada, escuchando a todos. Esta foto es del sínodo del año pasado, el sínodo extraordinario. Nosotros, los matrimonios auditores, estábamos a su izquierda, al fondo, arriba. Esto es muy jerárquico, el sínodo de obispos. Entonces, cardenales, arzobispos, obispos, y los laicos, estábamos arriba, teníamos el panorama completo. ¿Qué es lo que es esto de Aparecida y los sínodos? ¿Cuál es el aporte del Papa Francisco? ¿Cuál ha sido el proceso que él ha desarrollado? Muy cortito como introducción, a que entendamos que aquí hay movidas del Espíritu Santo, que está alereando fuertemente para que esto tome vuelo y se transforme, en lenguaje del Padre, en una corriente de vida dentro de la Iglesia. Aparecida fue la quinta conferencia del Episcopado Latinoamericano. Y en América Latina no hay sínodo de obispos, porque existen estas conferencias que ya venían de antes del Concilio Tecano II. Y es impresionante cómo esta experiencia, que no ha sido fácil, pero que ha sido muy fecunda, todos hemos escuchado más de alguna vez hablar de Medellín, por ejemplo, ¿les suena el documento de Medellín? Y el resultado de Medellín son las comunidades eclesiales de base, digamos, y como toda esta Iglesia en que el pueblo, los bautizados, comienzan a tomar conciencia que son Iglesias. Después, la otra que hemos escuchado seguramente es Puebla. Y ahí en Puebla tenemos el privilegio de que el Padre Hernán El Santi fue uno de los redactores del documento y tiene una riqueza pastoral extraordinaria de la identidad cultural de América Latina y también tiene mucho que ver con el tema de familia, lo mariano, etc. Después viene Santo Domingo, que algo hemos escuchado hablar de eso. Más bien fue complicada Santo Domingo. Y por eso mismo se pensó que ya no iban a haber más conferencias episcopales latinoamericanas. Y una de las pocas cosas que quedaron ya de la última parte del Papa, Juan Pablo II, que estaba muy enfermo, es que él dio el vamos a que América Latina siguiera haciendo estas conferencias a su estilo y no como los sínodos. Y ahí viene Aparecida. Y Aparecida nos tocó ser protagonistas ahí, invitados, como invitados era el término, y representando a Schoenstatt. Y, curiosamente, el episcopado latinoamericano y Roma, que esto se hacía en conjunto, quiso que fuera Schoenstatt representado por un matrimonio. Porque ya la Iglesia reconocía en América Latina el aporte que Schoenstatt ha hecho en el campo del matrimonio de las familias. Y era el único matrimonio en toda la conferencia. De manera que ya uno empieza a ver ahí como cosas distintivas. Ahora, ¿qué es lo que es Aparecida? Es un acontecimiento de la gracia, es un pentecostés, que poco a poco ha ido siendo un documento que lo ha hecho suyo toda la Iglesia. Estamos convencidos, viendo lo que el Papa Francisco ha hecho en este tiempo de su pontificado, que su hoja de ruta, el pontificado, es el documento Aparecida. Él fue el Cardenal Bergoglio, entonces, el jefe de la comisión de redacción del documento Aparecida. Entonces, aquí hay una continuidad. Y, ayer, en una presentación que el Cardenal Lesati hizo el Sino, nos decía cómo durante este Sino se celebraron los 50 años de la institución del Sino en la Iglesia, que fue en el Concilio Vaticano II. Y a él le tocó hablar de los aportes que América Latina ha hecho el Sino. Y prácticamente coincidía en esto que estoy diciendo. O sea, la forma de construir iglesia, de encontrarse como iglesia, tomarle el pulso al signo de los tiempos, y de avanzar juntos en el proceso de evangelización, hoy día eso que se ha desarrollado en América Latina se está incorporando en la Iglesia Universal. De manera que hay ahí una gran influencia de América Latina. Una de las cosas que experimentamos en Aparecida era una gran diferencia entre eventos y acontecimientos. Esto no es una instancia académica o política o gerencial, sino que es una instancia del encuentro del pueblo de Dios a través de sus obispos con la gracia, con el Espíritu Santo. Y ahí ocurrió un Pentecostés. Y eso es lo que está repercutiendo hoy día a todo nivel. Nosotros, que somos hijos de Bellavista, del Cenáculo, tenemos como ciertos receptores, para captar esta experiencia, digamos, que esto no se improvisa. En Aparecida, ustedes han escuchado mucho y podemos revisarlo una y otra vez. Solamente quisiéramos dejarlos con las dos frases o matrices claves para el tema que hoy nos convoca. Discípulo misionero de Jesucristo, una dupla que no se puede separar. No existe misionero que no sea discípulo. Y un verdadero discípulo es misionero. Y familia como el eje transversal de toda la pastoral. Son términos para volver a revisar. Y pensemos ahora, con lo que viene del sínodo, la impronta del Papa, cómo esto se va repitiendo en distintos lenguajes, una y otra vez. Encuentro personal con el Papa todos los días. La posibilidad de estar en el sínodo, de trabajar con los obispos, y en la hora del café de estar con él. Acercarse a preguntar algo. Ahí está bendiciendo los rosarios para los voluntarios que estaban en Schoenstatt. ¿Se acuerdan que coincidió justo? Nosotros no podíamos estar en Schoenstatt. Con el corazón estábamos en el santuario original. Para la audiencia después de toda la familia como regalo para los chiquillos, chiquillas que trabajaron por el jubileo. El carisma del Papa Francisco nosotros lo experimentamos a diario. Un Papa cercano, personal, sencillo. Un Papa que habla con un lenguaje cotidiano y que somos capaces de repetir. Las palabras que aparecían al principio, ¿se acuerdan? Permiso, perdón y gracias, lo dijo por primera vez en una audiencia general en la Plaza de San Pedro. Y según él es la clave para toda la convivencia en la familia y en la comunidad. Van quedando como tips importantísimos que los podemos meditar y repetir. Simplicidad de las grandes cosas. Las llaves de la convivencia. La audiencia del jubileo. Acordémonos cómo fue lo que pudimos estar y lo que la hemos visto. Lo que hemos leído el contenido. Nos sentimos en casa tremendamente acogidos pero por Dios que fue exigente. O sea, no nos confundamos. El lenguaje cercano del Papa esconde, por así decirlo, una exigencia mayúscula. Y si podemos leer en el contexto de lo que va diciendo, lo que plantea, nos damos cuenta que eso es verdad. Otro rato del café, de la conversa entre todos, de pedir opiniones, de saludar, de extrañarse en el caso nuestro de que estuviéramos en el sino que nos habíamos encontrado el año anterior en otras circunstancias. El Papa en todo esto ha hecho un proceso. Esto del encuentro personal, del cafecito con él en el sino, etcétera, generó una atmósfera familiar en esta instancia de la Iglesia. Eso que hemos escuchado muchas veces, que la Iglesia llega a ser una familia, aquí el Papa lo establecía por su presencia, por su forma de ser. Es impresionante la gran diferencia de la atmósfera de estos sínodos con lo que había en los sínodos anteriores. Por seguridad, por protocolo, por 20.000 cuestiones había una lejanía, aquí hay una presencia cercana a la persona y que te genera inmediatamente una atmósfera distinta de poder conversar con él lo que hay en el corazón. Ahora, en eso de lo personal y que fue algo que se estableció en Aparecida y ahí tiene gran responsabilidad y determinación en eso nuestro padre Francisco Javier Errazuri, que fue el presidente de Aparecida y fue el que desarrolló toda la metodología de Aparecida, es que por primera vez se le pregunta a toda la comunidad de la Iglesia en todo el mundo en forma abierta a través de internet ¿qué piensan del tema del sino? Y todos pudimos contestar y todos pudimos opinar y esto lo hizo para los dos sinos y después unos genios en Roma fueron capaces de hacer la síntesis de todo lo que llegó en todos los idiomas del mundo y tener un documento de trabajo que unificaba entonces las propuestas de los obispos para el sino o sea una metodología de trabajo participativa y transparente en línea con todo el resto del mundo de manera que el Papa ha querido que esto sea abierto sea transparente segunda cosa esto no solo queda en el sínodo sino que también cambia la estructura de los dicasterios por ejemplo en este sínodo se anunció algo que ya se venía conversando el sínodo anterior que el consejo pontificio para los laicos va a pasar a ser una congregación y va a incorporar al consejo pontificio la familia en la que familia va a formar parte de un todo mucho más grande que es laicos y lo más probable entonces que ya que no es un dicasterio no es un consejo pontificio pueda este departamento de familia ser dirigido ya no por un consagrado sino que perfectamente podría ser dirigido por un matrimonio lo cual sería una renovación enorme o sea como el papa va estableciendo también estructuras que reflejan esta importancia esta presencia mayor de la familia haciendo un paralelo del papa francisco con el papa juan paulo segundo que estuvo cinco años el papa juan paulo segundo hablando de sexualidad y matrimonio familia amor humano etcétera en la catequesis de los miércoles el papa en diciembre partió todos los miércoles hablando de familia estuvo en en varias tratativas y al final reuniones que lograron lo que él quería que se simplificaran los procesos de nulidad dentro de la iglesia de manera que en el diagnóstico que vimos ese año pasado de la familia que él decía que esto era como un hospital de campo escucharon esa definición alguna vez el hospital de campo es el hospital después de la batalla que están todos medio muertos moribundos amputados etcétera y si uno ve hoy día el panorama de la familia incluso dentro de nuestra iglesia eso es lo que hay entonces como ese hospital de campo hacerse cargo y trabajar y llevarlos a la plenitud que pueda llegar cada uno en su realidad bueno eso requiere cambios y el papa los está haciendo estuvo también presente en el congreso de la familia en filadelfia de manera que todo este año donde él ha podido ha tocado el tema de la familia y ha hecho cosas en pro de la familia o sea si podemos tomarle el pulso a esto que les decía de una corriente de vida dentro de la iglesia el papa está tratando de que esto pase a ser realmente el tenga su lugar de importancia determinante en toda la vida de la iglesia o sea el eje de toda la pastoral el papa saludando arriba algunas ya nos hemos mostrado esta foto en la puerta recibiendo a todos mientras los obispos los cardenales leen el observatorio romano contestaban whatsapp y todas las cosas o sea una imagen absolutamente no protocolar todas las mañanas él llegaba antes por lo tanto todo el resto llegábamos atrasados pero estaba en la puerta saludando uno por uno a los que entraban eso refleja el clima de lo que hablaba el último sinodo extraordinario desafíos y diagnósticos sinodo ordinario vocación dimensión fíjense el sínodo extraordinario se dio lo que también se había dado en la Padre Lucía que es una metodología absolutamente nueva no solo la participación antes del sínodo abierta para todos sino que durante el sínodo además de escuchar los tres minutos que cada obispo cada padre sinodo podía hablar del tema que correspondía ese día con un orden establecido los trabajos en círculos menores trabajos de grupo por idiomas contestando redactando juntos el documento párrafo por párrafo el documento que iba a ser el resultado del sínodo imagínense lo interesante y la riqueza de esos encuentros ya no es como los otros sínodos en que había una comisión que después del sínodo hacía una relación y se la entregaba al papa para que hiciera una exhortación apostólica que es lo que se acostumbra por ejemplo el sínodo del 80 de la familia el último que hubo fue el año 80 con Juan Pablo II recién electo de origen a familiares consorcios pero la metodología era otra aquí no cada uno de los participantes se hacía en este caso que nos tocó a nosotros también nos hacíamos responsables de ese texto es decir comunión y participación también en el trabajo el sínodo extraordinario desafío y diagnóstico esto ustedes ya lo han escuchado solamente a modo de recordatorio el sínodo ordinario el de este año tomó todo lo que se elaboró en el sínodo extraordinario o sea en continuo y sobre eso se construye entonces es interesante que en la primera parte que es el escuchar los signos de los tiempos o sea que también se aplicó la metodología del ver juzgar y actuar en el ver que es escuchar también que es lo que pasa en el tiempo lo que se buscó es escuchar como discípulo misionero escuchar desde la perspectiva de Cristo porque el discípulo misionero se caracteriza por el encuentro personal con el Señor de manera que es la misma metodología pero con una perspectiva absolutamente distinta y ahí se escucha lo que pasa en el tiempo y es interesante que en la primera parte del documento se toma nota de todo lo que pasa en el tiempo y aquí tienen la lista las cosas que hemos escuchado del idolismo exasperado de la ausencia de la religión de la solo convivencia o relaciones ocasionales de la baja natalidad de la revolución sexual de la contracepción y el aborto del feminismo que pone a la maternidad como obstáculo para la relación de la mujer la ideología de género que niega la diferencia natural de varón y mujer la violencia migración abandono vulnerables alcohol y drogas etcétera todo lo que vemos en la cultura los obispos dicen esto es real esto lo vemos nosotros también permanentemente y sobre eso queremos encontrarnos con la maravilla que es el matrimonio y la familia todo esto son textos literales que es una traducción libre del italiano al castellano hecha por medio que están a lo largo del documento actual y teniendo en cuenta todo esto en la introducción se marca la diferencia en el contexto del sino anterior de los desafíos y el campo de batalla se decide que el próximo sino va a ser sobre la vocación y la misión de la familia como ya hubo un sínodo sobre la misión para nosotros era evidente que el acento debe estar puesto aquí en la vocación y eso corresponde al juzgar del ver juzgar y actuar cómo vamos a juzgar con los ojos de Dios qué es lo que Dios llama a ser en materia de familia y aquí se encuentran con frases preciosas como esta que dice al Dios del amor y de la vida que entró al mundo en una familia ¿le suena familiar eso? aunque el padre que enten lo dice ¿cuántas veces? y busca renovar por el Espíritu Santo la iglesia y el mundo gracias a la familia fundada en el matrimonio del varón y mujer esto de la familia fundada en el matrimonio del varón y la mujer se repitirá unas 15 veces en el documento cuyo amor de comunión personal comunión transmite la vida fecundidad o sea los dos grandes significados del amor lo que siempre enseñamos la iglesia es lo característico es lo distintivo es lo propio es lo que nosotros podemos regalar hoy día a la cultura y es lo mismo que tenemos en nuestra experiencia de las enseñanzas de nuestro padre cuyo amor de comunión personal transmite la vida hace presente y experimenta el amor de Dios causa segunda cómo podemos descubrir el amor de Dios a través del amor humano en una parte por ahí dice cómo podemos descubrir la delicadeza y también la pasión de cómo Dios nos ama a través del amor conyugal y lo dicen los obispos es realmente impresionante la sintonía que hay en este documento con lo que nosotros hemos vivido toda la vida en Schoenstatt a Cristo que restaura la vocación original perfecciona la alianza esponsal sana el corazón humano capacitándolo para amar como él ama a su iglesia y que es lo que entramos acá en la dimensión sacramental la primera hay una dimensión natural de lo que es el amor conyugal en cualquier cultura en cualquier persona pero ahora nosotros tenemos el sacramento en Cristo que es capaz de eso a lo que estamos llamados hacerlo realidad hoy día y en ese sentido es genial como este documento de este sino de los obispos empieza a hablar del sacramento del matrimonio como una alianza como una cultura que cambia la vida que es capaz de renovar el corazón humano ama a su iglesia así la unión esponsal se convierte en una fuente de gracia múltiple de fecundidad y testimonio sanación y perdón como la familia nazaret el padre Kentenich siempre que habló de familia puso a la familia nazaret como modelo por algo los padres en Schoenstatt tienen Sion y las familias tenemos nazaret de manera que aquí hay una identidad con la familia de nazaret que es el modelo al cual se aspira que toda familia llegue pero también avanza en otra cosa que el padre ya plantea en mi book que me ha tocado leerlo la familia el amor esponsal que tiene su culminación en el amor trinitario la familia como ícono como reflejo de la trinidad en esto de la vocación y misión en el documento hay también un hacerse cargo de toda la historia de la iglesia y parte desde la pedagogía divina que hay que ver como Dios dialoga con el hombre y muestra como es su amor a través del modelo del amor humano en todo lo que es el antiguo testamento la familia y las religiones como ícono en la trinidad la familia en la sagrada familia la familia y Jesús como también la familia en el nuevo testamento está presente como San Pablo ahí toma el modelo la familia para hacer un paralelo con el amor de Cristo y su iglesia y también después hace cargo algo que en el signo anterior fue difícil y no se logró de todo el magisterio de la iglesia en materia de familia y hace un recuento una síntesis muy apretada pero lo menciona de lo que aporta el consejo de Tecano II Pablo VI Juan Pablo II Benedicto XVI y el mismo Papa Francisco o sea hay un continuo acá de como la iglesia va descubriendo el misterio de lo que es el matrimonio y la familia y eso que le faltó de Juan Pablo I estudiando los textos para otro trabajo recuerda que Juan Pablo I estuvo 30 33 días no más como Papa después falleció bueno en esos 30 días tiene tres experiencias potentísimas respecto a familia de lo poco que alcanzó a hablar fue de familia así que es un continuo entre los papas desarrollo de la perspectiva ver, juzgar y actuar en el documento del sinodo nos vamos a encontrar con los tres capítulos ver la realidad la descripción de la realidad de la familia el juzgar apunta a la teología y a las enseñanzas de la iglesia para poder discernir y actuar ¿qué podemos hacer en las situaciones reales concretas de nuestros matrimonios y de nuestras familias? el juzgar es desde la vocación y esto es algo que es de verdad por lo menos en pastoral familiar se trabaja muy poco somos matrimonios pero la vocación visualizar la dimensión profunda del matrimonio como vocación es algo que normalmente no se hace no se hace Gracias.